Una vez más nos encontramos para hacer otro track espectacular de Body Jam. Hacé de cuenta que prendiste la radio y vas a escuchar uno de los temas que está de moda, un temazo de Outcast, medio hip hop, medio funky, medio bailadito. Para eso me acompañan dos de los mejores instructores del país, Silvina y Pablo, que van a estar conmigo hoy en un tema que empieza más o menos así. Sí, mirá, prepárate, lado a lado nada más, rodilla, lado a lado y quédate acá, suave. ¿Lo probamos otra vez? Son tres, mirá, un, dos, tres y sube, un, dos, tres, hop, nada más. Siguiente, Santoro, uno más, son tres, mirá, hop. De a poquito lo podés ir soltando y va ganando un poco más de estilo. Para el próximo, se viene una sorpresa. Todo el mundo en casa atento, ¿eh? Pueden cantar, si lo saben, yo prometo que no voy a cantar. En casa, todo el mundo, tres aplausos. Ajá, uno más. En casa. Son tres, ¿sí? Otra vez. Perfecto. Ajá. Que los quiero escuchar, ¿eh? Que escuchen los vecinos también. Ahora sí. Ajá. Uno más. Atención ahora. Vení, caminá hacia adelante. Ponete de costado. Lo mismo. Caete y volvete. Ve. ¿Ok? Atrás igual. Caminá chiquito. De costado. Hacia atrás. Caete. Vamos a probarlo otra vez. Para que te sale. Ven, chiquito. Caminá y gira. Uno más. Caete adelante. Cuidado la cabeza. No te vas a ver con el televisor. Vuelve chiquito. Gira. Uno más. Atrás. A lo mismo. Le vamos a agregar hombros. Mirá, sacude. Y gira. Uno más. Adelante. Ok, suelto. De a poco va ganando. Atrás. Gira. Vuelve. ¿Salió o no? ¿No te salió? ¿Lo probamos otra vez? Veníte. Ahí va. Ajá. Caete. Eso es. Vuelve para atrás. Gira. Uno más. Atrás. Ok. ¿Estamos para empezar? Primero. Uno más. Y quédate. ¿Quieres escuchar algo para aplauder? Eso es. Arriba. Queda. Que se escuche. Perfecto. Va a soltar un poco más. Muy fácil. Muy fácil. Eso es. ¿Lo conoces el tema? ¿Cómo no lo vas a conocer? Si estás sonando en todos lados. ¿Ok? Volví hacia adelante. Volví. Gira. Sin plazo. Lo practicaste otra vez. Caete. Calma. Vuelve. Ay, clas. Miradlo con los muebles. Uno más. All right, all right, all right. Ok. Llegate acá. Y volví hacia adelante. Gira. Uno más. Caete. Eso es. Vuelve atrás. Gira. Atrás. Listo. ¿Quieres saludir? Salude. Ahí viene. Cáete. Ok. Vuelve atrás. Gira. Atrás. Cae. Lo probás una vez más. Vení bien cerca de la tela. Que te quiero ver. Salud. Sí. Atrás. Dale. Atrás. Listo. Listo. Del principio. Lado y lado. Uh, uh. Ahí va. Eso es. Impresionante detrás de cámara. Que se escuche. Ahí va. Uh, uh. Quédate. Suelto. Suelto las rodillas. Impresionante. Calma. Ok. Está recuperando. Uno más. Uno más. Bien. Chiquito. Tres. Muy buen trabajo. Se estaba yendo. Y vamos a seguir bailando hasta sabe cuándo. Bien. Impresionante. Ya sabes, tenés medalla, beso, trofeo. Lo mismo de siempre. Lo hicieron bien. Perfecto en casa. De acá te estamos viendo. No creas que no. Te estamos viendo. Y desde acá nos vamos a despedir con los chicos. Porque llegamos al final de otro programa. Esperamos que lo hayas pasado bien. Que hayas entrenado. Y ya estás con pila y con energía para alargar y comenzar tu día. Así que nosotros nos quedamos acá. Te decimos que te estamos esperando como siempre. 10 y media de la mañana para hacer este el programa con más ritmo del fitness de la televisión. No te equivoques. 10 y media. Estamos acá esperando. Chau, chau. No falles.